Ya nos vamos a ir derecho Así se entran las escuelas Cuando uno quiere andar acá en la escuela en Estados Unidos Oye, que estoy simpático Bastante bien Toma ¿Usted sabe como se llama este colegio? Se llama El Colegio El Colegio con Skate Park El Colegio con Skate Park Antes de esto, porque el Skate Park está aquí La entrada es por allá Voy a dar un pequeño tour Porque yo conozco esta escuela Esta es la bienvenida Esta es la bienvenida El primer fler con el cuadro El Colegio con Skate Park Cuando abrí la puerta Oí algo que se cayó Lo dejé ir a un pendejo Tiro un teléfono Tiro 1400 ponies Al suelo Al suelo Al suelo El Colegio con Skate Park 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 El skatepark tiene mucho tiempo donde que lo fabricaron ni siquiera lo remodelan, mira como está hermano Si, ya tiene hoyos y todo Tiene hoyos, las latas están levantadas como por allá El skate para ellos igual les molesta esas cosas de ahí que tienen quebrado el cimento Ese leche está demasiado malo, tiene demasiados tornillos a full ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Oh! ¡Incom watching the seat! ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! ¡Gracias! ¿Está bien, hermano? No sé si estoy bien Solo me pegué muy fuerte Rescate la cabeza, güey ¿Sí? ¿No te pegaste la cabeza? Siempre hay que caer aquí Por favor, güey, eviten El cabezazo ¡Oh, me duele la espalda! ¡Ah! No quiero seguir haciéndolo No voy a ver 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 hace mucho tiempo hermano se dio el spot y primera vez que lo bajo es demasiado difícil hermano cabros llegamos a las dos y media son las seis y media cuatro horas ya pedaleando dándole duro este parque que parecía muy sencillo pero no lo es para nada ya está muy deteriorado pero eso no le quita lo divertido para nada o sea hemos estado intentando pruebas todo el día y creo que ya vamos por las últimas y a cortar antes que llegue la poli con delirio aquí y presentes siempre siempre presente hemos llegado al final del día y estuvo hermoso y un aplauso para el día de hoy costó mucho llegar al principio pero en hollywood que en hollywood cerca de la avenida hollywood de la misma estrella está muy escondido si se está muy escondido hay que saltar una cerca y está en una escuela que realmente no aparece ni en el mapa pero aquí estamos se sesionó estamos grabando dos cámaras se sesionó se grabó se peleó se pasó alegría se pasaron rabia la sesión con los skaters estuvo pero muy tranquila muy amigable y nada creo que con esto damos el fin nos vemos en una próxima edición no queda otra o no ya estamos acostumbrados así que nos vemos hermano que les vaya bien